Música 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 Ella priven fina, mira como camina Pa que la vean siempre cruza por la esquina Ella nunca frega, ni yo no se la cocina Pero ta sofocada como un tigre en los minas Ella priven fina, mira como camina Pa que la vean siempre cruza por la esquina Ella nunca frega, ni yo no se la cocina Pero ta sofocada como un tigre en los minas Siempre en flow y con los de ella Una mami bella, parece una doncella Con sus tumbao de lao Te de hipnotiza o embelezao Y lo único que te sale es decir wow El menor con sus piquetes, cero paquetes Oseando lo que se pueda como un tolete Cuando el papa se va por el patio Se mete a la casa Y ya tu sabes lo que le mete Ella lo cela y el se sofoca Pero eso se arregla con un besito en la boca Quítate la ropa y ella vuelta loca Apaga la luz que tu sabes que te toca Y dale mami muévelo suave Que pa tu enfermedad traje el jarate También la llave pa quítate el seguro y date duro Ven vamos a hacerlo locuro Ella priven fina, mira como camina Pa que la vean siempre cruza por la esquina Ella nunca frega, ni conoce la cocina Pero esta sofocada con un tigre en los minas Ella priven fina, mira como camina Pa que la vean siempre cruza por la esquina Ella nunca frega, ni conoce la cocina Pero esta sofocada con un tigre en los minas Mira muchacha que lo que te pasa A este tipo yo no lo quiero en mi casa Siempre anda bornito, no estudia ni trabaja Y me dijeron que anda siendo malocoro en un Yamaha Don eso es mentira o se lleve de gente Yo le cuido su hija, no soy ningún delincuente Lo que pasa es que los envidiosos me tienen pendiente Porque ando con los míos y todo el tiempo no es verente Ella es mi mami y yo la quiero Ella me quiere, no lo ponga pelo Yo lo que quiero esta frio con usted mala mía Si con mi primera impresión no le guste Y dale mami, muévelo suave Que pa tu enfermedad traje el jarate También la llave pa quitarte el seguro Y date duro, ven vamos a hacerlo lo duro Ella prive fina, mira como camina Pa' que la vean siempre cruza por la esquina Ella nunca frega, ni conoce la cocina Pero esta sofocada con un tigre en los minas Ella prive fina, mira como camina Pa' que la vean siempre cruza por la esquina Ella nunca frega, ni conoce la cocina Pero esta sofocada con un tigre en los minas Jefe, ayúdeme ahí Que ella y yo nos llevamos heavy El potter Que lo que, se va a poner bruto B.O. en el beat Y que por que uno es altita Y que cruza los pantalones en la nalga Tranquilo jefe Que esto es de vaina de juventud Amor, yo la quiero a ella Caja musical estudio El batallón Tu crees que jugando manito Verdaderas vivencias El álbum Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Quedite Dulce